Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Angular. En esta oportunidad vamos a ver sincronización o lo que es lo mismo, data binding. Tenemos cuatro formas de sincronización, pero primero entendamos qué sería la sincronización. Bueno, la sincronización sería la comunicación entre diferentes tipos de archivo. En este caso, el HTML, o sea, la vista de mi sitio, de mi página, de mi sistema, y entre la lógica, que son los archivos de TypeScript. Fíjense que en los tres primeros, en la interpolación, en el property binding o en el event binding, tienen un solo sentido y en el último en ambos sentidos, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. ¿Qué significan esas flechas? Que la comunicación es del TS hacia el HTML, en el primer caso, la interpolation. En el property binding, lo mismo, desde el archivo TS hacia el archivo HTML. Mientras que en el event binding, vamos desde el HTML hacia el TS. Y en el último ejemplo, en ambos sentidos. Esto sería desde lo conceptual, data binding igual a sincronización. Pero ahora vamos a ver ejemplos de código. Así que vamos por esa parte. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Esto, obviamente, lo vimos en capítulos anteriores. Se los dejo acá, en Giniu, en nombre del proyecto. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es ejecutar ese proyecto. Una vez que hagamos esto, nos vamos a encontrar con la página, con el típico proyecto inicializado desde cero en Angular. ¿Sí? Que viene con todo este HTML. Bueno, vamos a abrir nuestro proyecto en Visual Studio Code. Vamos a ir al archivo HTML, que es el que acabamos de ver acá. ¿Sí? Esto que tenemos acá es este código. Vamos a apretar control, perdón. Vamos a señalar el código, vamos a apretar control A y vamos a eliminar todo. Y lo que vamos a hacer es crear un pequeño código, un pequeño div con la clase container de bootstrap. Y vamos a crear acá, vamos a poner un mensaje. Mi nombre es Gabriel. Si nosotros guardásemos esto, vamos a ejecutar esta página, vamos a ir a una nueva terminal y vamos a poner ng ser menos menos u. Y ahí lo que vamos a hacer es ejecutar este proyecto. Una vez que se termine de ejecutar, nos va a mostrar el siguiente mensaje, lo que acabamos de escribir. Es importante repasar que en el index.html, si nosotros queremos utilizar la clase container y la clase row, lo que tenemos que hacer es agregar el enlace de bootstrap. ¿Sí? Acuérdense que son estilos, es estilo CSS. Bien, tenemos que ir a getboostrap.com, seleccionar este enlace, hay dos formas de hacerlo, pero bueno, esta es por medio de la instalación. Y esta es por medio de la enlace. Copiamos, fíjense que dice el estilo CSS, solo CSS y Javascript, digamos, y Popper acá. Pero vamos a hacer clic en el estilo CSS, vamos a volver a nuestro proyecto y vamos a copiar este enlace acá abajo. Con esto guardamos los cambios, ya estaríamos agregando el estilo CSS. Bueno, podemos poner esto en un H3. Vamos a copiar el texto. Guardamos los cambios y vamos a ver acá el espacio. Fíjense cómo se le empieza a aplicar el estilo de bootstrap. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cambiar esto que nosotros estamos poniendo de forma literal, jercodeada, lo vamos a cambiar, digamos, por una variable. Y cómo vamos a hacer eso con la interpolación. ¿Se acuerdan que la interpolación iba del archivo TS hacia el HTML? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ir al archivo TS. Acuérdense que estamos acá en el componente principal, el app component. El archivo es HTML, como ustedes están viendo acá. Vamos a abrir el archivo app component.ts y vamos a enviar datos desde acá hacia acá. Bien, vamos a abrir este archivo y acá, fíjense que hay una variable creada. Vamos a cambiar esta variable. Le vamos a poner nombre y le vamos a poner Gabriel Alejandro. Si yo guardo los cambios acá, lo que tengo que acá es utilizar la interpolación. Y acá vamos a poner el nombre de la variable. La variable, como ustedes vieron acá, se llama nombre. Entonces, lo que nosotros tenemos que poner acá es nombre. De esta manera, cuando guardemos los cambios y vayamos, antes nos decía Gabriel, nos va a reemplazar el valor que estaba antes puesto a mano por el valor que tenga mi variable. Vamos a ver cómo quedó. Fíjense que ahora dice Gabriel Alejandro. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a agarrar y crear un constructor. Vamos a poner punto y coma. Vamos a crear un constructor de la clase. Y en esta constructor de la clase, que se va a invocar cuando se inicia la clase appComponent, vamos a poner setInterpoint. Entre paréntesis vamos a tener que poner una row function. Y vamos a poner this.nombre, coma, 3000. ¿Qué significa? ¿Qué hace esta función? Vamos a ponerle un valor a la variable. Vamos a ponerle Martín. Martín. Vamos a dejar con Martín. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se inicie, por defecto, se va a cargar Gabriel Alejandro. Y a los 3 segundos, 3000, vendrían a ser el dato que nosotros tenemos en la moneda, a los 3 segundos, debería cambiar el valor de la variable nombre a Martín. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver el resultado. Fíjense cómo cambia el nombre a Martín. Vuelvo a actualizar para que lo vean. También podemos utilizar la interpolación para, por ejemplo, realizar alguna operación. Por ejemplo, 2 más 2. Vamos a poner acá. La suma es igual, vamos a guardar los cambios, es 4. Fíjense que acá estamos sumando 2 más 2, la suma, si podemos poner D. Guardamos los cambios, volvemos acá, la suma de 2 más 2 es igual a 4. También podríamos agarrar acá y crear una función que se llame getSuma que reciba dos parámetros. Un num de tipo number, coma y un num2 también de tipo number. Lo que podemos hacer es, damos directamente un retorno de num más num2. Hacemos un retorno de esta operación. Y nosotros acá lo que tendríamos que hacer es llamar a la función dentro que se llame getSuma y pasarle 2,2. Está mal escrito getSuma, es así. Ahí está bien escrito. Sí, es importante, obviamente, esto es el ABC de la programación. GetSuma y en vez de directamente pasarle números, le paso parámetros. Si yo voy otra vez al resultado, me va a dar obviamente lo mismo porque la operación es la misma, pero lo que podemos hacer acá es, bueno, realizar un pequeño cambio. 20 más 20 y acá ponemos la suma 20 más 20. Es indiferente el tema de las sumas, lo importante acá me va a dar 40, ¿no? Lo importante acá es que entendamos que no solo podemos pasar variables, sino también podemos pasar el resultado de la ejecución de una función con parámetros. Sí, bueno, esto serían algunos ejemplos de interpolación. Hasta ahora habíamos visto de variables, pero no habíamos visto que se podía hacer también, digamos, con funciones o también con constantes literales o con variables, digamos, directamente dentro de la interpolación. Esto, digamos, obviamente abre un abanico de posibilidades distinto. Así que, bueno, nos vemos en el próximo capítulo, donde vamos a seguir viendo, digamos, el resto de las sincronizaciones. Gracias.